Hola que tal a todos, bienvenidos a un video mas de esto que es Bloodborne, estamos aqui ya queriendo seguir avanzar verdad Como se encuentran un saludo para todos, no olviden poner su like verdad o dejar su like, pongan sus comentarios Y lo mas importante suscribanse, el dia de hoy nos vamos a dirigir hacia la vieja Yarnan A ver que tal nos va porque la mera neta no conozco nada de lo que hay ahi Ok perfecto, a ver vamos a ver que traemos aqui equipado, traemos el molotov Ah no, no, espera, si el coctel molotov, el coctel de sangre y el antidoto, verdad, perfecto Y aqui traemos la antorcha del cazador Ok, perfecto, bueno vamos a continuar entonces A ver que tal nos va Que diablos hice brother, que diablos hice Bueno perfecto, estaba viendo a ver si podia hacer Bueno, vamos entonces a seguir avanzando Vaya y esta bestia brother Es nueva o que onda Buena, buena Vaya esta bestia no la habia visto brother Bueno, vamos a ver Gracias por los viales de sangre Y nada mas por aca No Vaya que animal mas feo brother Vaya que animal mas feo brother Me tienen miedo como al, 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 al fuego no Bueno, perfecto Es todo Rosillo de sangre fria Bien Las estatuas cubriendose la cara o los ojos y con cadenas Bueno Bueno, no sabemos que representa eso todavia Este que esta aqui me da miedito parece, oigo como que viene caminando pero son, de hecho son las, son las, como se llaman las, miralos, 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 miralos Bien hecho brother De hecho son las llamas esas las que se oyen, a mirar un cuerpo Colgado Bien A ver, no hay nada por aquí Aquí hay algo, bro Fragmento de piedra en sangre Que bien, podemos subirle nivel a la Ahorita vamos a ir a ver si le podemos subir de nivel a esta Porque la vamos a utilizar Porque esta te sube la vida Bueno Seguimos avanzando Entonces Vaya, vaya Mira lo que acabo de hacer, bro Tirar un Coctel De sangre y de acro De puro gusto, hermano De puro gusto Es que lo que quería hacer era ¿Qué es lo que está ahí, hermano? ¿Saben qué? Ahí voy a pasar corriendo Porque no me da No me da buena leche Este pedo aquí Oh, shit No Ah, madre mía, brother Bueno, vamos a intentar otra vez Parece que ahí hay algo Hay como un tipo cuarto ahí Bueno, perfecto Vamos entonces a Tratar de una vez más De hacer eso que hicimos ahí Nomás que no nos vamos a A tratar la manera de no morirnos ¿Ok? Bien Tratar la manera de agarrar estos De agarrar estos ecos de sangre Perdí los 3.000 que tenía, bro Gema de sangre Atemperante Atemperante Vaya, bien Estuvo buena Estuvo bueno eso Como quiera, ¿eh? Venir aquí Es todo, bro Eran todos los que estaban aquí, ¿vea? Sí Yep ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! Bien, brother Bien hecho, brother Nomás Eso Perfecto Ahora Y mis ecos de sangre No están aquí, brother Aquí me morí Come on Ok, bueno Mira, vamos a entrar a este cuarto Pero aquí hay que tener Mucho cuidado, brother Mucho cuidado Vamos a entrar a este cuarto Wow ¡No! ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Aquí está Bien ¡Bien! 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 ¡Bien, brother! Oye, ¿esa madre qué hace, brother? ¿Me quitas vida o qué onda? No tengo ni idea qué hace esa madre Pero parece que como que te envenenan algo así Bueno ¡Bien! Bueno, pues... Bien Vaya, este es un cuarto secreto, eh Perfecto Bien, bien, bien Aquí va a haber que tener mucho cuidado, hermano Mucho cuidado Se mira como que hay muchos enemigos, eh Gema de sangre atemperante Otra, ok, perfecto Ahí Voy a subir por acá porque no hay otra forma de subir Maldito Bien Bien hecho, brother Bien hecho Fuck Puta madre Bien hecho, brother Bien hecho No me quitaron vida como quiera Porque la recuperé Pero no me debo dejar que me peguen ¿Hay algo más por aquí? ¿Aquí hay algo? Rifle, lanza Vaya Bien hecho Perfecto A ver ¿Cómo vamos? Rifle, lanza Necesitamos Mira, utiliza bala de mercurio Necesitamos ataque físico Más siete Perfecto Perfecto No, brother Ya me gasté Otro cocktail de sangre Nomás porque le apreté el botón que no era Bueno La luna roja Baja Y las bestias se apoderan de las calles No nos queda otra salida No nos queda otra salida que quemar Todo hasta que queden solo cenizas Bueno Bueno, tú Ahí están otros camaradas Ropa de cazador quemada Guantes de cazador quemados Y pantalones de cazador quemados Vaya, un traje Perfecto Pero por el momento vamos a llevar el de gascoine Porque ese nos ayuda contra la Contra este Pues yo creo Es bueno aquí en All Yarnan Yo creo que nos ayuda contra todos los enemigos acá A ver, a ver, a ver, a ver Calmado, calmado Shit Vaya, 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 vaya Tranquilo, brother No, 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 no Vaya, y ese que estaba ahí Que onda, que onda Bien hecho, brother Bien hecho Vámonos, vámonos, vámonos Perfecto, vaya Y ese que estaba ahí ¿Quién era, o qué onda? ¿Qué? Ni en cuenta, brother Bueno, vámonos entonces Vamos a limpiar esta zona Bien hecho Bien hecho Vaya, tú Calmado Calmado, brother Calmado, hermano Vaya, vaya, vaya Ya sepa que sirve el antídoto Me Este cabrón Me Me la hizo de pedo Bien Bien Otra gema Otra gema Deja, voy a ir a ver aquí Había una escalera atrás A ver si puedo subir Aquí estaba Perfecto Perfecto Si no me equivoco Para allá arriba Donde está esa cosa Que estaba disparando No sé ni qué madres era Pero bueno Vamos por acá Vaya Con cuidado Con cuidado, brother Con cuidado, hermano Oh, perfecto Aquí era donde bajé, ¿verdad? Ok Si bien esa puerta Fue donde entré A ver qué hay por acá Aquí no hay nada Ahí tampoco no hay nada Ah, ahí hay algo Miren Ah, vaya Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado Sabiduría de loco Perfecto Y ahora Hacia dónde, bro Bueno Bueno, vamos entonces Hacia Podemos bajar por aquí Un poquito más Hacia adelante Ahí mero Creo que sí, ¿eh? Bien Oh, shit What the What the Qué demonios Es eso, brother No me digas Que van a venir Hasta acá, ¿eh? Ok Mira, allá está algo Y también hay algo Por allá Bien Bien Coctel molotov No me digas Que para agarrar eso Tengo que brincar, brother Mira Yo ahí como Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No No, no, no Mal hecho Mal hecho Malísimo Malísimo Bueno Ni modo Ah, su madre Mira nomás ¿Y cómo me bajo aquí? No me voy a poder bajar Solo que me aviente Ah, bueno Ah, bueno Lo que vamos a hacer es aventarnos Y irnos de volar de aquí Porque no hay otra forma ¿Dónde me vine a meter aquí, brother? Bueno Bueno, vamos Vamos Ay Ay Ay, ay Míralo 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 Míralo, míralo, míralo Vente para acá Vente para acá Bien hecho Perfecto Perfecto Ok, perfecto Se me hace que es ahí, brother Vamos a ver Aquí hay algo más Lo acabo de ver Bien Ah, más antídoto Qué bien, brother Qué bien Ahí Ahorita subo ahí arriba otra vez Sí, voy a ir a subir A ver si podemos agarrar el Lo que está ahí Sí, porque no hay otra forma De subir O no hay otra forma De pasar hacia allá ¿Verdad que no? No Intentarlo una vez más Si no lo podemos hacer Bueno, lo vamos a seguir Hacia adelante Era Hacia acá A ver Aquí sí podemos Avanzar por acá Creo que sí Ah, ya Perfecto Un poquito más Hacia adelante Ahí mero Ahora corremos Y brincamos ¿Verdad? ¡No! ¡No, brother, no! ¡Puta madre, brother! Ok, perfecto Bueno, vamos a llegar Hasta donde estábamos Una vez más Y ahorita veremos A ver qué onda Porque la neta Que quiero seguir avanzando Me morí ya dos veces Ahí, brother ¿Y tú qué onda? Ah, come on Ya, vete tú para acá Vamos, vamos con todo Vamos con todo Vamos a darle, vamos a darle No importa No hay que agüitarme No hay que agüitarme Bien Vamos por este ¿Tienes algo para mí, brother? No, no tienes nada Ok Ay, perfecto Como ya fuimos al cuartito Esa me da que me voy a ir Todo derecho para allá Ok Bueno, vamos Creo que se puede No estoy seguro Oh, shit No ¡Búrale, búrale! ¿Ese qué es, brother? No estoy seguro Que será ese Ha de ser como Un tipo cazador también Pero no sé Por qué está ahí Bueno, vamos a Vamos a darle Vamos a dejar ese Ese objeto Lo vamos a tener que dejar ahí Porque no creo que O sea, va a ser muy difícil Agarrarlo, bro Perfecto ¡Ay, güey! ¿Y ese cabrón Cómo cayó ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, güey! No Madre ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Perfecto Ahora sí Vamos a ir avanzando Mira que tenía Bien Se mataba a todos primero, ¿no? Vamos a ir avanzar No No Vamos aρω ¡Ah! ¡C'mon! ¡Ay, uy! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Vente tú por acá! ¡Vente tú por acá! Ah, con que quieres jugar... Quieres bailar conmigo, ¿ah? Bien Gracias Bien hecho ¿Y tú qué quieres, ah? ¿Y ese es madre, bro? A ver, ¿qué hay aquí abajo? Vaya, vaya Una fiesta, eh Ah, c'mon ¡No! Ah, c'mon ¡Oh, ya sé! Bien hecho. Una más, una más. ¿Tú qué quieres, ah? Buena. Es todo. Vaya, mira, y eso, wey. Y ese desmadre, y ese demonio. Bueno, vamos a dejar entonces este capítulo aquí. Ah, mira nomás. Con ese demonio, y allá hay algo que no lo agarré. ¿Ese es lo que no lo pude agarrar o qué onda? No, esa es otra cosa, bro. Mira, vamos a bajar por ahí. Vamos a subir allá. Y nos vamos a ir a bajar ahí. Vamos a agarrar eso. Y después venimos a chequear este demonio aquí. En el próximo capítulo. Así es que, no olviden dejar su like. Pongan sus comentarios. Y lo más importante, suscríbanse al canal para más. Ya saben, ¿verdad? Hasta la próxima, amigos. Gracias. Gracias.